Aquí seguimos con este problema que es muy doloroso, de veras, porque pues ambiciona uno a creer que cuando todavía hay abuelitos en una familia, pues sea para recurrir a ellos por un buen consejo, para sentirse apapachados, para conocer acerca de la vida, porque hombre, este, hay que ver el camino que han recorrido, ¿no? ¿No? Imagínense, yo tengo una abuela de 98 años, ¿qué? ¿No vivió esa señora? Pero bueno, viendo aquí esto, el remedio fue, el abuelito agarra las maletas, me voy de la casa y se va a casa una amiga de ustedes que se llama Fe, ¿verdad? Vamos a ver qué dice esta criatura, aquí está con nosotros, Fe. Hola, corazón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Bien, aquí me gusta tu actitud de que hayas recibido al señor, ¿verdad? Porque el pueblo no tenía donde ir, pero ¿qué ha pasado, chula? ¿Tú qué dices? A mí, en verdad que esto es un descaro de estas niñas, una falta de respeto demasiado, o sea, a mí me da pena por mi amiga, que es mi mejor amiga y estoy estresita por ella y aparte... Gracias, gracias, Fe, gracias, muchas gracias. Un señor muy amable, respetuoso, eso es lo más, en verdad que no entiendo, estas mujeres lo que hacen es... Mira, deberías casarte con él y tener un hijo, llévatelo a vivir para tu casa ya. Acabado, espera, él. Cásate con él. Está viendo la actitud de Daisy. Que te levantes tempranito a hacerle el café como me levanta el amigo. Somos una niña irrespetuosa. Esa es la palabra. A ver, permíteme tantito, ¿y te molesta mucho prepararle el café a una persona mayor? Él tiene dos manos, mira, porque no se lo dice a ella, que es la que tanto lo defiende. Y cuando naciste, muñeca. A ver, completa la frase, ¿por qué? ¿Por qué hay personas mayores? ¿Por qué hay personas mayores, Daisy? El problema es que si ella tanto lo defiende, tiene dos manos, igual que él, porque no la levanta a ella para que él se lo haga. A ver, escúchate, escúchate, ¿por qué tienes tanto odio, Reina? Déjame oír, ¿por qué tienes tanto odio? ¿Por qué? Si estás tan jovencita y eres bonita, flaquita, completa, ¿cuánta gente en silla de ruedas es más colaboradora? Pero él no está en silla de ruedas. No, hablo de ti, hablo de ti. Tú dices, a ver, tiene dos manos, cuando tú naciste estabas completa y sin embargo había que atenderte. ¿Por qué eres tan dura con una persona mayor? Pregúntele quién tiene la comida hecha cuando ella llega a la casa. Esa es otra cosa, señora Yudin. Esa es otra cosa, abusan de mi abuelito. A ver, quiero ir a Keylan, ¿qué dijiste? Que eres quien nos hace la comida y a veces limpia y eso en la casa. Cocina muy bien. Ahora lo vas a apoyar también. Ahí está el ejemplo, yo no lo apoyo. Ella no me está apoyando, ella está diciendo la verdad. Él hace las cosas mal. A ver, a ver, para que vean ustedes qué bonita actitud de esta muchacha. Puedes no estar de acuerdo con el abuelito en todo, pero me reconoce lo bueno que hace. ¿Qué te pasa a ti, muñeca? Tú tienes problemas más grandes. Algo te pasa. No puedes, mira, voltea a tu alrededor y yo soy mucho más mayor que tú. ¿Te caemos mal las personas mayores? No, no me cae mal, pero él es un injusto. Ok, puede haber un error en cómo se condujo en cierta actitud, pero no lo puedes descalificar por eso, chula. No lo soporto, no lo soporto. Es un odio que tiene. No lo soporto y en la casa no lo quiero. No lo quiero en la casa. ¿Y ella decide quién está? No, 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 no. Más fresca eres tú. Eres una fresca. No defiendas. ¿Ella decide quién está ahí? ¿Ustedes creen que eso sea posible? Imagínense a la hija. Ahora que la hija llegue, ¿qué sentirá? Que le corran a su papá de la casa. Mira, déjame decirte algo. Ella, a pesar que tenía su rebeldía cuando entró, por lo menos, reconoce lo que su abuelo hace. Esta muchacha, piensa, esta muchacha le dio la mano. Si tú fueras hija mía, si tú fueras hija mía, oye, si tú fueras hija mía o nieta mía, los dientes hay que sacártelo del exófago. Estás muy atrevida. No soy su nieta y no me lo puede sacar ni usted ni yo. Eres muy fresca. Claro, porque usted no es la que vive con él. No, porque tú eres una descalada. Usted es la que debería vivir con él para que vea lindo, ¿eh? Usted tiene que respetarlo, ese es tu abuelo. Además de eso, tú no pagas la renta ahí para decir que si lo van a votar. Tú lo querías llevarte de cuenta. Lo paga mi mamá también. Coge tu matule, coge tu matule y pita. Y que se vaya a él. Él es el que se tiene que ir. Descarada. ¿Tú crees que tu mamá esté de acuerdo en que hayas corrido a su papá? Pero tampoco va a estar de acuerdo en que yo sea la que trabaje y él no haga nada. Por eso, pero esa decisión de trabajar fue tuya. ¡Váyanla la boca! Es una cosa. Es una decisión. No, no, no. Perdón. Tú te confías. Le dé el librito de la escuela nada más. A ver, esa decisión de trabajar fue tuya, corazón. Exactamente. Pero si yo no lo hago, nadie me comió. Ahora yo no voy a trabajar más. A ver dónde lo van a buscar. Con la decisión que manda a la mami. No hace falta que tú trabajaras. Dejaste el trabajo porque eres una manzana. Podría realmente. Quiero hacer un comentario, quiero hacer un comentario. ¿De qué sirve que trabajes para las demás si lo haces con tanto odio? ¿De qué sirve ese sacrificio? Si está tan enojada. Estás llena de amargura. Yo lo que veo, hay una niña llena de amargura, de rabia, de odio. No sé qué te pasó. Y lo peor es que contaminas todo, mi amor. Entonces, las cosas están, los principios, los valores están al revés. El que tiene que estar en la casa como cabeza del hogar y líder es tu abuelo. Y el día de mañana, si a ti no te gusta, ok, ya tienes 18 años, vete de la casa tú. Porque lo que dice Judith, una niña joven puede llegar a hacer muchas cosas, lograr. El hecho que tú estés trabajando no te da a ti derecho para que votes a tu abuelo. Señor, usted no tiene que pedirle permiso a nadie. Usted no se tiene por qué morir de su casa. Usted se queda ahí y si a ella no le gusta, que se vaya. No, pero a lo mejor el señor se salió porque tenía miedo, pues porque mi gente tiene la lesión de la espalda y yo que tengo problemas con la espalda, reconozco que a uno sí le da miedo. Es que es una fiera, es que es una fiera. Pero un tantito, voy a concluir con esta historia porque a final de cuentas ustedes vinieron por un consejo. Y espero que no me digas que me vaya a vivir con el abuelo, porque cada persona que se ha parado, a todos nos mandas a vivir con el abuelo. Claro, para que vean que no se puede soportar, que ese hombre no es quien lo soporte. La que no se puede soportar es a ti. Eres a ti. Tú eres la peste buhón de esta familia. Tú eres la peste buhón de esta familia. Señor, usted se merece todo mi respeto. Y hace muy bien en vigilarla y en cuidarla. Tú te callas, tú te callas. Contigo nada. Gracias. Aquí como un consenso de democracia, hay tres chamacas, las cuales coinciden en que este señor, a lo mejor reconozco que se equivocó contigo en ponerte la mano encima, como lo hizo con ella. No se equivocó. Pero mira la actitud de tu prima. Mira la actitud de tu prima y mira la tuya, mamacita linda. Yo creo que también tú no eres perfecta. Yo creo que en tu vida has cometido un error. Y yo creo que puedes ablandarte tantito en beneficio tuyo. Tuyo. Porque ¿sabes qué? Parece ser que le estás cobrando la factura de trabajar a todas ellas. Y llegas enojada a la casa, sales enojada de ahí. O sea, ¿qué beneficio tiene para una muchacha de 18 años? Que todo el tiempo que te he visto aquí, estás así. Diciendo que no con la cabeza. ¿No es cierto? No lo voy a perdonar. Muy bien, chula. Te voy a dejar la tarea, ¿sabes para cuándo? Ahora que llegue tu tía y tu mamá, a ver cómo te va. Conmigo no pudiste. Bueno, lamentablemente. Me hubiera encantado que cuando ellas llegaran, tú pudieras tener otra cara, otra actitud. Pero está bien, corazón. Salte de aquí, por favor. ¡Fuera! 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 ¡Qué brava me salió! A ver, tienes que ayudarme tú, corazón. Porque también esta muchacha, de buena fe, recibió a este señor, pero este señor está enfermo. Me parece que va a ser más desagradable si llega tu mamá y tu tía, que el señor esté fuera de la casa. Platiquen los dos. Háganse cómplices de esto, porque esto va a terminar mal. Una muchacha que trae tanto odio, no es bueno. No es bueno. Y aprendan, hombre. El estrés que le ponen estas niñas a Danay es demasiado. Es bonito, es bonito tener abuelos, es bonito darle su lugar, es bonito. ¿Por qué? Porque tarde que temprano todos vamos a llegar ahí y nos gustaría que nos trataran bien. Me voy a comerciales y regreso con otra historia.